Ser uno de los mexicanos representantes Creo que ha sido muy padre, me quisiera superar y no quedarme estancado Claro que invitaría a todos mis compañeros a que sigan adelante Creo que todos sentiríamos esa felicidad por representar a nuestro país Y creo que es lo mejor Ha sido una experiencia muy padre Y quisiera yo invitar a todo con Alep a que se supere Y le doy muchas gracias a la directora por sus agradecimientos Nos ponemos nosotros mismos nuestras paredes Creo que si lo queremos, podemos Obviamente, claro que sí Con Alep creo que es una institución que va avanzada Y da muchas oportunidades Claro, ya estando una vez aquí adentro Vi el nivel que tenía Y la enseñanza que me ofrece con Alep Y claro que ahora con Alep yo creo que da para más Yo soy orgullosamente con Alep Y yo soy orgullosamente con Alep